El representante de la juventud en este momento y en este año 2017 fue premiado con el premio nacional de juventud, ya no un premio municipal, sino un premio nacional, y que es un joven inquieto y que además de eso es muy emblemático porque debe ser un funcionario joven, creativo, y me gustaría que muy breve la digo Dani. Vamos a dar un aplauso a Dani. Bien, saludarlos nuevamente, buenas tardes. Ya estuvimos compartiendo con ellos el almuerzo, le estábamos explicando algunas cosas del interés, no solo del Parlamento de la Juventud, sino del secretario de la Liga, de por qué nos podemos agrupar nosotros los jóvenes, no solo de institutos municipales, sino de los municipios, los regidores, para que las informaciones que sean directas a nivel municipal, que sea para jóvenes, ustedes la tengan más fácil, más rápido. Y así también, pues, tenemos nuestro espacio, porque como jóvenes, debo decir que es mucha coincidencia, en que siete son, ocho son directores de distritos jóvenes, y los mismos son en los municipios, ocho también, no sé qué casualidad hubo ahí. Pero eso es lo importante, que nos unamos, que compartamos conocimiento, y que podamos ayudarnos. Ya ha sido interés del secretario de la Liga, pues, siempre he estado preocupado por la juventud. Miren, la muestra de ese reconocimiento, ya la semana pasada lo hizo por los alcaldes municipales, todos sorprendidos, porque eso no se realizaba, no se hacía, y darle seguimiento a algo como eso, motivó a seguir trabajando. Entonces, de verdad que estamos a la orden, en lo que podamos le vamos a ayudar, en la que diría el Departamento de Juventud de la institución, ella hayla. Nosotros, en el caso de nosotros, ya como autoridad electa, estamos trabajando en eso, colaborando no solo con el Departamento de Juventud de la Liga, sino también de Fedomo, ahora con Fedodín. Y, nada, estamos a la orden, y de verdad que contento de que más jóvenes tienen espacio, a nivel político, y decirles que la sociedad está esperando algo bueno en nosotros, que no lo defraudemos. Y la oportunidad de ustedes seguir en esto, la política la tienen ahora. Le pusieron en las manos una oportunidad, no solo para hacer la cosa bien, sino para demostrar que se puede cambiar de generación a generación, y que cambiar de una generación a otra, permitir que de un adulto pase a un joven, la responsabilidad, que la gente no se arrepienta de eso, porque eso lo estamos viviendo en carne propia, y sé que ustedes también lo están pasando. De verdad que gracias, y estamos a la orden. Bueno, muy bien. Sí, que día. ¡Vamos, vamos! Muy bien.